Cuando Dios creó a la mujer, estaba trabajando hasta tarde en el sexto día. Entonces vino un ángel y le preguntó ¿por qué gastar tanto tiempo en ella? Y el Señor le respondió, ¿has visto todas las especificaciones que tengo que cumplir para darle forma? Debe, por ejemplo, funcionar en todo tipo de situaciones. Debe ser capaz de abrazar a varios niños al mismo tiempo. Tener un abrazo que pueda curar cualquier cosa, desde una rodilla magullada, un raspón hasta un corazón roto. Todo esto lo debía hacer solo con sus dos manos. Se cura además cuando está enferma ella solita y puede trabajar hasta 18 horas al día. El ángel estaba impresionado. ¿Solo dos manos? Eso parece imposible. El ángel se acercó y tocó a la mujer y le dijo, Señor, pero además la has hecho muy suave. Y dijo el Señor, ella es suave, pero por dentro la ha hecho fuerte. No puedes imaginar lo que ella puede soportar y superar. Se preguntó entonces el ángel, ¿y ella puede pensar? El Señor respondió, no solo puede pensar, puede razonar y negociar. El ángel tocó sus mejillas, Señor. Parece esta creación que está agoteando. ¿Le has puesto demasiadas cargas? No, ella no está agoteando. Es una lágrima. El Señor corrigió al ángel. ¿Y para qué? Le pregunté al ángel. El Señor dijo, las lágrimas son su manera de expresar su dolor, sus dudas, su amor, su soledad, su sufrimiento y su orgullo. Esto causó gran impresión en el ángel. Señor, eres un genio. Pensaste en todo. Una mujer verdaderamente es maravillosa. El Señor dijo, de hecho ella lo es. Ella tiene una fuerza que asombra a un hombre. Ella puede manejar problemas y llevar cargas pesadas. Ella tiene felicidad, amor y opiniones. Ella sonríe cuando tiene ganas de gritar, cuando tiene ganas de llorar. Llora cuando está feliz y ríe cuando tiene miedo. Ella lucha por lo que cree. Su amor es incondicional. Su corazón está roto cuando un pariente cercano o un amigo muere. Pero ella encuentra fuerzas para seguir adelante con la vida. El ángel le preguntó entonces, ¿así es ella entonces, un ser perfecto? Y el Señor le dijo, no. Ella tiene solo un inconveniente. A menudo, olvida lo que vale. Que hermoso mensaje. Que bello este homenaje a todas ustedes, mujeres maravillosas. Pero por favor, créansela. Respétense. Amense primero ustedes. La vida y el amor deben ser siempre bonitos. Bonitos.